Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Federico Bojardo y soy el jefe de cocina del Hotel Los Ángeles, acá de Deña y lo que vamos a hacer hoy es una gamba de Deña con romescu, unas cebollitas a la llama, caviar de aceite de oliva y lechuga de mar. Las dos esferas de la crema de ajos tostados, al lado de cada esfera colocaremos la gamba de Deña, que hemos sopleteado, incorporaremos las cebollitas. Bueno y así terminaríamos nuestro plato, que es un plato de sabores muy sutiles, que acompañan en este gran producto que tenemos en nuestra tierra, que es la gamba de Deña y bueno, que disfruten y los esperamos en el Hotel Los Ángeles de Deña. Gracias. 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 Gracias.